Previamente, Enrica Famosa Latina. Adiós, no, vete por favor, personas civilizadas y educadas. Definición de felpudo. Alfombra en desuso con pulgas. Lo que me dijo Estela de ti, literalmente me dijo que eras una perra traicionera. Por aquí todavía te falta tantito. Ya déjame en paz, ¿sí? Yo me imaginaba tres o cuatro mozos en cueros, como culosos, acá sirviéndolos. Y hay hambre, que no se note. He visto lo que el dinero y la fama pueden comprar, pero prefiero la felicidad. La amistad no se compra. La mía no está en venta. Puede que no te guste lo que digo, pero pon atención. El dinero no compra la felicidad, pero la belleza hace todo más fácil. No te confundas, hay espinas en esta flor. Nací para ser un ángel, pero la vida me ha hecho dura. Dejé mi jaula de oro y ahora todo el tesoro es mío. Fui presa de mi pasado y ahora soy dueña de mi futuro. Gracias a Rosy, que resta. Y no en vez de estar adorando. Sí, estoy adorando. ¿Qué hora? ¿Hora por nosotros? Y entonces… Gracias. Ya ves, ya nos unimos. Se van a tener que unir más. O sea, vamos a tener más gente, por favor. Se van a mochar y se van a ingresar otra vez. Está como… está como que… ¡Ay, está todo bien! Está feliz. O sea… Ay, pero pues… Es que es otra vez como reina del… Ah, de vengo, te hago miedo. Y está hablando de oraciones, y está hablando… La estoy escuchando que dice reza, no reza. Dice que reza. Qué bueno que sabe rezar, porque va a necesitar la ayuda del todopoderoso para enfrentarse conmigo. Yo siempre he dicho, cuando ella quiere, simpática, divertida, igual que la otra loca. Las dos están locas, por eso las dos van al psiquiatra. Y ya te lo dije, no es de broma. Las dos se controlan con tratamientos psiquiátricos y toman las chiquitas, porque si no se les bota la camisa. Estela y Elisa son igualitas, están cortadas por la misma tijera. Yo no sé de qué se quejan una de la otra. Si las dos tienen que tener tratamiento psiquiátrico y médico y estar bajo control, porque si no, enloquecen. ¿Pero vos tenés novio o no? Todavía no. ¿Tienes novio para mí? Todavía no. Ah, tengo dos. Victorio y Ricardo. Ah, bueno, está bien. ¿Eh? Ricardo. A mí me parece que esta mujer ya espantó a Ricardo, porque estaba y de repente desapareció. ¿La tomaste? Awesome. Ay, qué bonito. ¿Sabes que estoy esperando a una amiga que le dice que las quiero presentar, pero no llega ahí? ¿Dónde está la amiga? ¿Qué pasa? Que no se sientan. Hello. Estamos en la fiesta. Venga, no nos vemos. Bueno, pero esta fiesta, ¿qué clase de fiesta es? Todos divididos, cada carancho en su rancho. ¿No era que íbamos a estar conviviendo todas juntas acá? ¿Sabe que aquí está muy aburrido? Vámonos para acá. Ustedes allá, vénganse para acá. O mejor que ellos vayan para acá. Vénganse para acá. Vénganse para acá. No. Chicas. ¿La música? ¿Quieren música? Claro. ¿Quieren música en vivo? ¿Quieren música? Queremos chipandales. Chicos sacándose las camisas. ¿Quieren bailar? Chicos sacándose las camisas. Chicos sacándose las camisas. ¡Hola! Ay, qué gusto que hayas venido. Ay, ¿cómo estás? Tengo una invitada especial y no sé cómo les va a caer a las chicas. Mucho más joven que ellas. A ver, chicas, ya llegó mi invitada especial. Espérate. Hola. Les presento a Verónica. Soy de Monterrey y vengo de una de las familias más ricas e influyentes de México. Soy diseñadora, empresaria y conductora. Fui presentadora de Al Extremo, un título que me define quién soy. Me encantó la respuesta de Mariana, súper romántica. Pero a mí, a mí, a mí, me encantaría que fuera Superman por Guapo y Fuerte a Pocor. Me gusta el modelaje y fui portada de una revista muy conocida en México. Estoy casada con un hombre maravilloso y tenemos una perrita que se llama Pipa, que es nuestra adoración. Hay quien piensa que nací teniéndolo todo, pero cada cosa me la he ganado yo. La clase y la belleza se me dan de forma natural. Soy Verónica Pliego. Hola, Verónica. Hola. Y Carla. Todos valemos madre. Hola. Hola, Verónica. Qué linda. Todos valemos madre aquí. No, pues guau, con tu amiga muy especial. Pero a ver, explícame. Entonces, ¿nosotras qué somos? ¿Nosotras no somos especiales? No entendí. Así es, mi amor. Pero, ¿tú sí crees que estos clientes sí se van a aventar? Ay, pues si no son estos clientes, mi amor, van a ser otros. La casa está preciosa, parece. Ah, no, pues sí. Digo, de que alguien la quiere y la quiere, pero ojalá que nos paguen lo que queremos. Para mí es tan especial Casa Luna porque es donde crecieron mis hijas y hemos pasado momentos inolvidables. Y ahora que la vamos a vender o rentar, es un momento triste para mí. Pues mira, mi amor. ¿Sorpresa? Ay, me has dado muchas sorpresas. Ya últimamente me he sentido muy importante. Pepe es el hombre de mi vida y yo le agradezco a Dios por tenerlo a mi lado y porque me aguanta. Tú sabes que te quiero y que te quiero mucho, ¿no? Claro. Y yo también. Yo cometí un error porque empecé a involucrarme con estas señoras. Jamás en mi vida había tenido que ser medicada por los ataques de pánico. Tú te diste cuenta como a mí los medicamentos no podía ni manejar y me quedaba todo así como que... No, 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 claro. O sea, sí. Digo, gracias a Dios ya el doctor me los cortó. Yo lo sé, pues hemos platicado y me da mucho gusto. Qué bueno. Pero fíjate, Pepe, te organizo una fiesta. Sí. Y en la fiesta, yo sé que yo empecé a hacer amistades y tengo muchas amigas que son artistas, pero que son de las poquitas que no se han dejado envolver en el medio. La verdad que a mí también me gusta y soy chilebolita. Fueron varias viejas coladas invitadas a la fiesta de Pepe, unas sí, otras no, y ahí estoy yo y pues yo también me involucré. Traté de ser gentil, traté de ser buena onda con todos los presentes. Catalán se llevó a esta señora. Sí, sí, y ser un catalán por favor. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Y dije, aquí está Cici Fleitas, la modelo de Don Francisco. Yo la veía cuando era niña y ahora resulta que tiene 40 años. La señora, muy indignada ahí, dijo enfrente de todos, eso fue hace mucho tiempo. Yo, como el público, la conocemos porque era la edecanda Don Francisco. Así es. Porque hizo sus calendarios cachondos, que por cierto, ¿cómo le cuesta a las mujeres de esta industria decir que tienen todo postizo? Sí, sí, en el fondo como cada una de las mujeres tiene unas huellas de abandono muy profundas porque no ha podido realizarse, la verdad, profesionalmente, no ha tenido hijos. Ella dice que por ahí varios han querido casarse con ella, ¿cuáles? ¡Qué bien del norte! ¡Claro! ¿Y por qué tu invitada especial? No, porque su mamá y yo somos grandes amigas y yo quería que ella viniera. Victoria, preséntate, cariño, para que te conozca. Sí, sí. Sandra. Sandra. Rosy. Joana. Estela. Raquemel. Silvia. Delia. Luisa. Luisa. A ver, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Joana. ¡Muy bien! Está difícil, está difícil. La verdad es que no puedo creer que sea amiga de Luz Selva. Esta chica se ve muy piola, muy cool. A ver, chicas, esperen. No, no, no. ¿Ustedes saben cuáles son las cinco formas de mantener a un hombre? ¿Retener a un hombre? Cinco puntos dijiste primero. Cinco puntos para mantener a un hombre. Aquí tenemos la respuesta de uno. Yo sé un punto. Yo sé un punto. A ver. El punto G. ¿El punto G? Depende porque si tienes muchas millas corridas se te recorrió también ese. No, pero pues ese es clave. Se te fue a la seta. Se te fue a la seta. Tiene que ser de p***o grande p***o chico o qué. No sé. Perdón. Qué lindo. Pero es que mis oídos son puros y castos. Lucy, me dolió. Me dolió. Me dolió. Me la dejaste ir y ni siquiera me había tomado el tequilita antes. Cuánta poesía. Se levanta Cervantes de la tumba y se vuelve a morir. Clase y buena gente. Mi reina. La clase se m***a y a ti ya no te toco. ¿Dónde quedó la clase? Perdón, perdón. Perdón. No. Pero es que sí. Tiene que ser de todo, ¿no? Nada más buena gente. La buena gente no se come. Tengo dos galanes aquí. Ok. Uno con el que me voy a casar un día. Ajá. Que es Vittorio. Que es él. Y que es Vittorio. Más que está ocupado. Sí, porque... Y que se apure porque le queda poco a Vittorio. No. Con uno se va a casar y el otro le va a pagar las cuentas porque se va a ir con el novio de él. Le va a dar bola esa, ¿no? No vale que se vaya apurando. Qué mala. Qué mala. Sí, muy c***a, ¿no, Estela? Sí, claro. Qué chiste. Tú siempre tan buena para criticar a los demás. A ver, chicas, chicas, chicas. Los cinco animales preferidos de la mujer. Los cuatro. ¿Sí? Los cuatro, porque hay uno que no me acuerdo. Hay uno que no me acuerdo. ¿Los cuatro qué? Animales preferidos de la mujer. ¿Sabes cuáles son? No, no. Un tigre en la cama. Ajá. Un mink en el closet. Un jaguar en la cochera. Y un buey que lo pague todo. Ay, qué buena. Salud. Adelizar en rica famosa latina. Tú dijiste que yo soy la perra de Elisa. Te portaste como una perra. Ah, me porté como una perra. ¿En qué momento, cariño? Siempre. ¿Qué sigo con estas amistades? ¿Que me maten? Es un grupo, sí, de pura pinche gente falsa. No hablas con ella. No te pongas al pedo. No es el lugar. Una mujer, Pepe, que la última vez que la vi en Tijuana. Es que yo estoy incómoda. Porque estoy como que en medio. Porque pues se las conozco. Ustedes son mis amigas y vengo con ellas. Estoy como en medio. No resisto a verla a los ojos porque es el tipo de mujer. Una, le veo todos los dientes postizos. ¿Sí? Y me da cocha. Así me da cocha verle el hocico, güey. Digo, está bien que estás ruca, pero no para que te pongas toda la dentadura. Y la vieja queriéndome venir a decir a mí que sé cómo está el pedo. Y yo tenerme que quedarme sin nada más la veía así como pobre pendeja. Si sé quién eres. Que no tienes, o sea, tu edad ni en qué caerte muerta. La eterna adolescente como yo soy. ¿Sí? Pero que nunca me quise convertir a su edad sola, sin hijos. ¿Sí? Y yo ahí comiéndome ahí todas sus pendejadas. Me invita a una premiere de su peli. Porque se quiere sentir así como las niñas fresas mexicanas. Porque se asume mexicana la mujer. Este es el trailer de una peli que van a ver que se llama Quinto Piso. Ya le había contado a Aliza. O sea, en su peli, ahí en sus películas. Dime qué logro ha tenido. Ahí salió de p***. Lo que es para mí en la vida real. ¡Chicas! Quiero proponer que todas estemos aquí. Yo desde que entré y vi a estas tres mujeres sentadas en el sillón manejando la situación, me alejé. Porque sabía que algo venía. Lucy nos invitó a su casa a compartir, ¿no? Una reunión bonita entre amigas. Y estamos hablando de que de pronto suceden cosas entre seres humanos porque somos seres humanos. Y no todas las personas pensamos ni queremos lo mismo. Pero entonces estamos hablando de cuándo es correcto o cuándo no es correcto decir las cosas. Porque muchas veces estás en una reunión donde te invitan a una casa que tienes que respetar y es preferible no decir las cosas. Pero yo quiero la opinión de todas ustedes. ¿Creen que es mejor que se digan las cosas de frente y a la cara en el momento o no? Creo que Victoria se confunde conmigo. Empieza a dar un discurso que en realidad para mí no tiene ningún valor porque es público. Es como si estuviera orándole a las 40 personas que están ahí. Aquí está pasando una situación que entonces a mí me gustaría esclarecer y dejar clara porque se supone que estamos entre amigas. Y me gustaría hablarlo directamente contigo, Estela. Pregunta. Hace unos días nos vimos y te pedí de favor que me dijeras en mi cara si había algo que tenías que decir de mí. Sí. Y me dijiste, no, nena, bueno, es que yo estaba un poco enojada, molesta por tal y tal cosa, pero no me dijiste las cosas que has andado diciendo de mí. Qué dicho. Y me las han dicho aquí mis queridas nuevas amigas que parece que son personas que no tienen necesidad de mentirme. Ay, Dios, Victoria. Esa pregunta parece provocativa. Tú quieres causar drama. Please. Me han dicho que tú dijiste que yo soy la perra de Lisa, que me trae como trapeador. Te lo dije. Y que he faltado al respeto a tus productos de maquillaje. Te lo dije en tu propia cara que eras el felpudo. Te lo dije. No, 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 no. Que soy una perra y que soy la perra de Lisa. Calma. ¿Eso? Mira. Eso me dijiste. Te pedí de favor, Estela, no me quiero enterar. Mira. Paremos esta situación. Yo no tengo por qué aclararte nada a ti porque realmente a mí me importa. No, me parece una falta de respeto. Bueno, a mí me parece. Qué bueno que no te importe. Pero estamos en una reunión que no es correcto. Quisiera dejarlo claro. Quisiera que tengas la suficiente capacidad. Yo cuando hablé mal de tus productos de belleza. Deja que te digas. Cuando fuiste a la reunión que te portaste como una perra. Ah, me porté como una perra. ¿En qué momento, cariño? Siempre. ¿En qué momento? Yo nunca me porté como una perra contigo. Mira, mira cómo te pones. Si te pareces una grasa de cuarta. Porque contigo me he portado con respeto. Contigo. Con muchísimo respeto. Más que con muchas otras. Contigo. Yo me siento muy respetada. Y si tú no eres capaz de recibir una crítica constructiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a tirar un vaso de tequila? No, no tengo por qué. ¿Por qué me vas a hacer? ¿Me vas a corretar? No tengo por qué. Yo nunca hablé más de tus... Te considero que sos un trapo de piso de... ¿Elisa? Qué lástima que pienses eso porque te lo digo. Yo no soy trapo de piso de nadie. Y te lo digo en tu cara. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le aplaudimos después de esto? Hacer un fantástico brazo. Ay, tú, tú aplaude. Ay, qué canchera, ¿no? Tú. Tú también. Tú fantástica. Ay, qué bonita. Bravo. Señoras, por favor. ¿Sí o no? Repite lo que dijo a mis espaldas. Es que no es el momento. Repite lo que dijo a mis espaldas. No es el momento. No es el momento. No es correcto. Estás en una fiesta en casa... Estás en una fiesta en casa de Lucelva y no es para hacer escándalos. Discúlpame. Ay, sí, sí, por favor, ¿eh? Ahora no me vengas con cuentos. Si fuiste tú la que viniste de chismosa a contarme todo esto, ¿qué esperabas que hiciera? Que estuviera aquí como... Ahí está la señora que anda diciendo que yo soy la perra de quién sabe quién. Uy, oye, déjame, me escondo. No me voy a ver. Pues claro que no. Obviamente voy a arreglar este problema con ella. Entonces... Perdóname. No me vas a decir que tú vas a solapar. Que las personas sean hipócritas. Perdóname. Andan hablando. Victoria, no es el momento, te dije. A regresar, Enrica Famosa Latina... Y se queja de la señora Bernstein y hace exactamente lo mismo. Se va corriendo como si cualquier cosa. Si yo sigo con estas amistades, voy a tener que regresar al medicamento. La Victoria pinche falsa también. ¿Qué tiene ser pobre? Yo he sido pobre, pero que se quieren sentir lo que no son. Pura falsedad, puro pedo. Esa de plano ya punto y caca. Ay, Victoria del nopal. En serio, que siempre tan doble cara y san camilotera. En serio, que traté de ayudarte y arreglarte, pero ya no tienes madre, amiga. Y luego la señorita Laura súper encab***a indignada conmigo. Yo la había pedido. ¿Y qué tenés que prepararte? No estaba tan preparada en la reunión para humillarme como me humillaste. No soportó verse lo hipócrita, dinerera c*** que es. Entonces, ¿qué qué? Está emp***dísima la vieja conmigo. ¿Qué sigo con estas amistades? ¿Que me maten? Rosy Rivera. Ahora la vieja, así como siempre hipócrita, tratando de tapar el sol con un dedo, engañando a la gente, diciendo que tiene esta nueva figura. Yo tengo las pruebas que se hizo. Lipoescultura de las lonjas, de los brazos y hasta los párpados. ¿Por qué lo tengo? Porque soy periodista y sé quién lo hizo. El doctor Arturo Buenroso. Victoria, que no es el momento, te dije. Que no es el momento. ¿Qué, pero que no es el momento? Bueno, mantén la calma, tú también. Ok, entonces te vas con ella a una esquina y platica. Pero aquí no es. Si todo el mundo, si esto es del dominio público y todo el mundo habla de estas chupieces y se queja de la señora Beristán y hace exactamente lo mismo. Se va corriendo como si cualquier cosa. Estela. Se acabó, se acabó. No, querida. A mí también hoy me vas a escuchar. Ya estoy cansada de que te des la vuelta y no me escuches. Qué cobarde. Estela, no te vayas porque yo necesito hablar con vos también. No me toques, no me toques. Estela y Elisa son igualitas. Una vez que se ven metidas en el problema, hacen el houdini y desaparecen como mago en vez de quedarse a arreglar sus problemas con pantalones, como lo hace una mujer de verdad. Escuchame una cosa. Se van todos. Yo quiero hablar con vos. Yo no voy a hablar con vos. Porque ella no es capaz de decirme, ¿sabes qué? Si hablé unas cosas mal de ti, soy una persona grosera. Estela, no te vayas. No te vayas, necesito hablar con vos. No, yo no. Estela, escúchame una cosa. Es... Yo no sé lo que pasó con Victoria. Yo necesito que me pidas unas disculpas. ¡Qué cosa más grande! ¿Cuánta estupidez? Estoy cansada, Rosy. ¡Victoria! ¡No era el momento! ¡No era el momento! ¿Por qué? Que la señora siga hablando mal de mí y tú no te me pongas al pedo, por favor. ¡No es el lugar! Contigo hablé y me dijiste que... ¡Pero no es correcto! ¡Pero no es correcto! Entonces, ¿cuándo quieres? Te lo dije... Te lo dijo en buen plan. Entonces, ¿cuándo quieres? Te lo dijo en buen plan, pero no es el momento. Cuando la señora siga... ¡Ven! ...de mí... Ahí es cuando quieres que hable más de mí. No, 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 no. Calma, calma, calma. Ya, mira, ya, ya, ya. Respira, respira, respira. Oye, yo quiero que se llanto. ¡Pobre señora! ¡Ay, por favor! ¡Pobre señora! ¡Pobre señora! ¡Bien que podía andar hablando de mí y de ti! ¡Al rato va a ser de ti, cariño! ¡Pobre señora Luzelva! ¡Luzelva! Pero la corrí hasta allá. Lo único que quiero es que ella, porque me dijo sí, sí, que ella se sintió mal y se dio cuenta que estuvo mal conmigo. Pero ¿sabes qué? A mí me lastima que haya gente que se la... Desde que llegué a Los Ángeles se la han pasado jodiendo la vida. ¡Pero ya! ¡Córtala, cariño! ¡Ya me cansé! No se lo voy a permitir a nadie. Pobre de Luzelva, qué incomodidad. Yo le pido una disculpa de parte de todas, pero sinceramente yo también ya me quiero ir de esta fiesta. Pudiera haber sido mejor si Estela y Victoria hubieran hablado solas. Creo. Yo me imagino porque... Sí, pero yo no sé qué le pasó a Victoria. La quisimos hacer callar, no se calló. Yo no sabía que tú y Susana tenían cosas con Estela. ¡Dale un trago, por favor! Quizás si no las hubiera reunido. No, no, no. ¡Dale un trago! No. Pero ¿sabes qué? Perdón. Yo soy muy clara y de frente. Yo no me ando con pendejadas. Y si la señora tenía algo que decirme, ¡que me lo diga en mi cara! Si quieres, le aviso. Le aviso que me dijiste. Le aviso que vienes en voz de paz. Yo le digo y tal vez pueden hablar después. Porque ahorita no creo que... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo te entiendo. Yo te entiendo. ¿Me entiendes? No, obviamente. Enfrente de todo el mundo. Enfrente de personas que no conocemos. No, es verdad. Fue demasiado largo. La cuestión era como para explicar lo que está pasando y que cada uno diera una opinión, ¿no? Hacer un monólogo como dice Victoria. Pues que te lo diga en tu cara, pero no aquí en medio de todo. No, no, no. Te dije que eres el felpudo, el felpudo. ¿Qué es el felpudo? No es lo mismo. Como si fuera un osito de peluche. ¿Sabes qué? No es para escándalos, eh. Qué flojera, eh. Qué mujer tan estúpida, por Dios. O sea, ¿cómo se le ocurre en medio de la fiesta de Lucy decir de una todo lo que yo le conté de una manera tan privada y con tanta confianza? Te juro que me provoca pegarle. A regresar, Enrica Famosa Latina. Esta pobre mujer, Lucelva, que yo les presenté, la van a hacer pedazos. Se dicen horribles entre ellas. Pero que falta ese respeto, Dios mío. La metiste a Sissi en contra de ella. Tiene un flor de quilombo con Estela. Gracias a vos. Y esta pinche vieja que siempre ha querido ser artista, que no le digo más, sí, por respeto a Jenny. Jenny la quería mucho, la adoraba. Entonces, yo no, no, no. Yo no conviví con ella. O sea, tú entiendo todo. Entiendo tu rollo. Entiendo, entiendo. Entiendo mi rollo, que yo cuando me había llevado así, con las amigas que tengo artistas, es porque es gente de verdad. O sea, que se dice, sabes que sí, yo soy así. ¿Y qué? Es un grupo, sí, de pura pinche gente falsa. Esta pobre mujer, eh, eh, la... Lucelva, que yo les presenté. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy de Betito. Victoria. Ya me dijo Elisa que también eres mexicana. Sí, sí, sí. La van a hacer pedazos, pedazos, ¿sí? Pepe, yo te voy a decir mi posición. Si yo sigo con estas amistades, ¿sí? Voy a tener que regresar al medicamento. Yo me retiro, ¿sí? Me voy a ir. Estoy deshecha. Me quiero unir a World Care, que es una asociación de las Naciones Unidas. Y como no soy nada más, que tengo mis manos, ¿sí? Mis dos patas, me van a poner a construir una barda. Voy a ir a construir una barda. Soy de la idea que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y mandar cheques para mí no es una satisfacción. Quiero ir a hacer algo con mis propias manos. Lo que me pongan a hacer. Yo te apoyo. Yo estoy muy agradecida. Me di cuenta que el dinero es padre, pero no es todo. Y no he sido más infeliz en este tiempo que teniendo dinero. Quiero hacer cosas con mis manos. Muchas veces he empezado y siempre caigo parada. Te empiezas a hacer de un grupo de personas, de amistades, a las cuales crees que les puedes ofrecer tu lealtad, tu tiempo, tu cariño. ¿Y sabes cómo te pagan? Con puñaladas por la espalda como si fueran del kindergarten. Es que estas mujeres de verdad no dejan de sorprenderme. A ustedes les falta cerebro, educación, cultura. ¿Quién las educó? ¿Qué no saben que cuando van a un lugar ajeno, tienen que comportarse como damas? Les traje una sorpresa, pero no es para ustedes. ¿No? Sí. ¿Es para ella? No, es para Luzzi. ¿Es para él? Sí. Definitivamente la fiesta no salió como yo lo tenía planeada. Pero no se va a quedar así. Tengo que remediar la situación para que se termine en algo bonito. ¡Que venga! Lo bueno es que aquí somos amigos, ¿no? Es para ti. ¿Qué? No. Ahí está. Ay, qué linda Luzzi con su regalo. Por lo que veo, tampoco tiene buen gusto para elegir strippers. ¡Ya! ¡Mergénsos! ¡Ya! 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 Sé que no interesa nada más. ¿Quién hacer rollo o...? ¡Meg! 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 ¿A quién le importa este alá? Yo me voy a divertir. ¡Que siga la fiesta! ¡Meg! 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 ¡Está recién casada tú, no! Sí. Ya no, ya no A ver Silvia, agárralos Los ánimos están demasiado caldeados y no me queda más remedio que ponerme a bailar con la larvita Ah, pero por lo que veo, Sissi me ha robado mi sorpresa Y eso que soy yo la que aparento estar desesperada ¡Eh, Luchi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta barra rica! ¡Bailando! 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 ¡Ya me estés partiendo, por Dios! ¡Amarcan! Después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Ya me relajé, pues ya que queda, estamos en la fiesta, así que sacude lo que trae arena Sacude lo que trae arena ¿Cómo te llaman? Anthony, yo te conozco, me encanta, me encanta ¿En serio? ¡Qué buena onda, vente! Mira, sí, sí, parece que estaba muy molesta Pero se me hace que ya encontré un buen terapista Oye, ando buscando donde tomar clases de baile ¿Sabes dónde? A regresar en rica famosa latina Sandra es una argentina güera Que le llaman las nalgas de Montero, de Pablo Montero La verdad que te pasaste un poquito el otro día, perdóname que te sea franca Te dijo prácticamente tú y tu vida y tus cuentos me vienen valiendo madre Y me estás diciendo que yo me pase Ya, invité a dos chicas, las conociste en la fiesta, a la señorita Laura que se llama Estela, pero le pusieron a la señora Laura La rubia La rubia Muy guapa ella Sí, verdad Y a Rosy Rivera A ver, ojalá y vengan Invité a Verónica a un desayuno con las otras chicas Porque para mí es muy importante aclarar que realmente fue lo que pasó en esta fiesta Pero quiero que nos juntemos y así hablamos de lo que pasó anoche No quiero que haga cosas horribles entre las amigas ¿Qué onda con esto? Y las acabo de conocer ¿En serio? Las acabo de conocer y ya con estos problemas Al rato me van a meter a mí Sí Le tengo que contar a Verónica de todos los problemas que hay entre una y otra para que pueda entenderlas Porque estoy segura que hasta ahorita está espantada y no entiende nada Espero que las cosas no se vayan a poner como ayer Ay no, no, bueno, para eso estoy yo para pararlas porque Ah, me parece bien No, no, eso estuvo muy mal Gracias Gracias Me invitó a desayunar Lucy con una de sus amigas Y yo quiero mucho a mi amiga Lucy Pero de verdad que deseo que hoy sea un momento zen Porque no me gustaría que fuera una de las locas que estuvieron ayer en la fiesta Tengo un amigo en México, Jorge Jorge es un gran empresario Me invitó, iba a tener como a... Iba a enseñar un proyecto que está haciendo Me invitó como invitada especial Y yo llevé una amiga para... Una amiga que quería invertir en México O tiene ganas de invertir Ok Elisa se llama Elisa Te presento una gran amiga Porque me da mucho gusto, bienvenida Mucho gusto Gracias, gracias por la invitación A tus órdenes Elisa que todavía no la conoces Me platicó que tuvo un problema con Sandra Y con Victoria No se llevan Yo no siento que Elisa ha sido víctima de estas mujeres Pero hasta la fecha conmigo ha sido muy buena Sandra es una argentina güera Ya Que le llaman las nalgas de Montero De Pablo Montero Ay, sabía que estabas aquí Ay, a mí me encanta la cocina Ay, yo sé, yo sé ¿Qué haces? Un coquelito de frutas Ay, te ayudo Para el calorcito Estar en una cocina es una de las cosas favoritas en mi vida Haciendo cualquier cosa, preparando lo que sea Ahora, cuando llega mi mamá a esa cocina La felicidad es totalmente completa Aquí todo es rápido, rápido, rápido Como en casa de una amiga mía Que todos lo sirven hecho ¿Sí? ¿Yo la conozco? No, no la conoces Ah, es de las de acá, las nuevas Sí, se llama Lucelva Dice que tiene mucha lana Dice que... Híjole Dice que está forradísima Sí Pero Dios mío sabe de dónde lo sacó, ¿no? Pero... Pero... ¿Tiene o no tiene? A mí se me hace una copia falsa del Villallo de Las Vegas O sea... O sea, es como Naka Bueno, hay gente que son como Naka y hay gente Naka Ella no es como Ella... Ella es Naka Ay, Dios mío Mami Tú no tienes idea del mal gusto que tiene Lucelva Si tú ves su casa Oh, my God Tanto dinero tirado a la basura Dios le da barba al que no tiene quejada Tiene una casa Que en cualquier momento parece que desaparece Romeo A dedicarle un poema a Julieta Tiene unos balconcitos así redondos del tiempo de... Ay, Dios mío De cuando mi abuela la Virgen Lo que le faltan son los siete ranitos Ay, qué mala eres Te lo juro Qué mala eres No te puedes quejar, ¿eh? Mira el cóctel de frutas que te he hecho Mira Da lástima comerse esto ¿Qué tal? Yo no quiero más que esto tiene mucho azúcar Y a mí sí me sirve bastante No, pues tú sí puedes, yo no Yo voy a hacer playboy, tú no Bueno, brindemos primero Salud Salud con el cóctel Qué rico Mmm Gracias Hi, ladies, welcome to the nail bar in Glendale How can we help you today? We have... I have manicure and pedicure appointment Okay Me and manicure for today Hey, ladies, sounds good We're all ready for you in the middle two spot chairs on the right Right, I wanna get that I want that El labutín El... El... Tengo dos propiedades esta semana Oye Super Excelente Bueno, dice que mi asistente me está ayudando muchísimo Victoria A prepararnos Porque tenemos mucho de que hablar Y a eso vinimos Che, la verdad que... La verdad que te pasaste un poquito el otro día Perdóname que te sea franca, pero... ¿En dónde? Hablaste demasiado con Estela Se te fue un poco la... Demasiado A ver, Sandrita, conéctate los cables Porque algo está mal funcionando allá arriba, eh Ahora resulta que tú vas a venir a defender a Estela Cuando ella te corrió de tu casa Te habló horrores y te dijo cosas espantosas ¿En qué mundo vives, cariño? A ver... ¿Hay alguien allá arriba? Tú me estás diciendo que yo me pasé cuando a ti te trató Como el c*** te corrió de su casa Le valió tres pepinos Que le contaste cosas súper personales de tu vida Que te abriste con ella En temas que son importantes para ti Y te dijo prácticamente tú y tu vida y tus cuentos me vienen valiendo madre Y me estás diciendo que yo me pasé A revisar, Enrica, famosa latina Tienen una diarrea verbal Sí Perdón que lo diga, pero es que así es La metiste a Cici en contra de ella Tiene un flor de quilombo con Estela Gracias a vos Cuando estábamos en la oficina de Jorge Ajá Qué vergüenza pasé Sandra empezó a atacar a Elisa Pero fuerte Enfrente Enfrente de un desconocido De ese de que yo Que yo soy una real estate Para empezar, no se dice, yo soy una real estate Que yo tengo ética Si tuviera tanta ética Una real estate Se puso, era una callejonera como se puso a hablar En este momento creo que Lucy necesita más de mí que en ningún momento porque sus amigas, nada que ver con ella. Y pues yo soy una persona educada, entonces creo que ella se tiene que rodear de gente con nuestra educación o que tenga nuestras mismas costumbres. A mí discúlpame que tuviste que vivir algo así. No, pues yo te conozco y yo sé que eres una dama y en tu casa jamás había pasado eso. Pero yo nunca pensé que el problema era con Victoria y Estela. Yo pensé que era Sandra y Estela. Porque Sandra empezó rápido a quejarse de Estela y la veía con los ojos que pensé, se le va a dejar ir. No conozco muy bien a Sandra, pero hasta ahorita de lo que yo he visto, veo que es una mujer muy hueca y le falta mucho cerebro. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Vero. ¿Cómo estás, Rosy? Disculpa que no me pare, porque aquí a que yo hasta allá ya me cansé. No, 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 igual. Aguántate. Luz Selva me invita a desayunar, pero en verdad no sé si quiero estar. La última vez que vi a Luz Selva era en su casa y se armó un pleito, Victoria gritando, sí, sí gritando aún más fuerte. Y en verdad ni sé quién es. A veces es bueno platicar las cosas. Como dijo Victoria, sí es bueno hablar y aclarar. Y si Estela estaba... Pero no era el momento. Oye, pero es que lo que yo no entendía es, porque no lo hacían en corto. Es que desde que ella empezó la plática, yo bien metiche, pues ella lo dijo. A ver, estamos hablando de la amistad y sí hay que guardarse las cosas. Sí. Y tu amiga, ¿cómo se llama? Silvia. Silvia, sí. Silvia dijo, pues yo creo que hay momento para todo. Yo dije, claro, con respeto. Sí, de acuerdo. Y en eso, ¡pum! Que se la deja caer. Ay, no. Toda. Sí me sorprendió que... Porque yo creía que ya estaban bien. Yo sé que no son amigas, no volvieron a ser amigas Estela y Victoria, pero yo no creía que iba a pasar eso. Yo no sé si estas mujeres tienen problemas mentales o si son una bola de viejas nacas. O las dos. Pero igual me la hicieron en México. Sí, ¿qué pasó? Fuimos a México, le platicaba yo a Vero, y yo me llevé a Elisa. ¿Tú conoces a Elisa de mucho tiempo? Yo conocí, apenas la conocí en una cancha de golf. Ay, ¿sabes qué? Necesito una clase de tus hijas para mis hijas. Ah, Elisa me presentó a Victoria. Ah, sí. Y se fue dando... Pero Elisa y Victoria son amigas, ¿no? Porque Estela le estaba diciendo que era la... ¿Qué? El trapo, el trapo. No, se dicen horrible. Se dicen horrible entre ellas. Pero qué falta ese respeto, Dios mío. Tienen una diarrea verbal. Sí. Perdón que lo diga, pero es que así es. Como dudo que el onaco se les pueda quitar, entonces yo les aconsejo que tengan un poquito de conciencia y por favor, la ropa sucia se lave en casa. Estela cuando se va, yo la entiendo porque es forma de decir ya, o sea, hasta aquí. Te escuché, veo que nada se va a arreglar y me voy. A mí Estela me cayó súper bien. I love a Estela. Me cayó súper bien. Sí. Es más, me va a hacer un makeover. Espero que no se me eche para atrás después de esto. No, no, no. Qué amiguitas tiene Lucy. Qué pena que Estela no pudo venir al desayuno, pero luego le voy a hablar para pedirle una disculpa yo personalmente. Salud por la paz. La paz por nosotras. Sí, que viva la paz. Sí, please, 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 please. A ver, estás muy lejos, mamá. Sí, ups. Cuando Sisi me contó todo esto, yo le dije, Sisi, discúlpame que te diga esto. Por un lado se lo agradezco porque a mí no me gusta que la gente ande hablando por detrás cuando te puedes decir las cosas en la cara. El problema que a mí no me gustó y que no le gustó a Sisi es que vos la metiste a Sisi en contra de ella. Eso no había necesidad. Tiene un flor de quilombo con Estela, gracias a vos. Yo te pedía que pararas. Sisi se te había puesto que pararas. Yo te estaba gritando de atrás y no paraste. Yo quería decirle también un bocadillo. No me dejaste tirar ni... O sea, no me dejaste ni una palabra decirla. La verdad es que Victoria lo único que hizo fue meter a Sisi en problemas y a mí no me dejó meter ni un bocadillo. Fue un horror. Claro, porque ella no estaba peleada con Estela, ¿entendés? Yo sí. Le podrías haber dicho Sandra. Bueno, voy a hablar con él. Pero ella no. Hablando de Sisi, ¿no te diste cuenta? ¿Qué? ¿No viste cuando terminó la fiesta con quién se fue? No, yo no sé con quién se fue. ¿Con quién se fue? Es que no te diste cuenta que estaba baile, 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 baile y de repente desapareció con el stripper. Yo la vi. ¿Viste que se fue con el stripper? Claro, sí. Y se fue baile, 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 feliz de la vida y ja, ja, ja. Es más, le voy a hablar. Le voy a hablar para vernos, para... Le voy a pedir una disculpa por lo que pasó. Bueno, la verdad es que me parece bien que Victoria le quiera pedir una disculpa a Sisi. Pero realmente no creo que Sisi quiera hablar con ella. Pero bueno, con intentarlo nunca se sabe. No, pero bueno, hablale a Sisi a ver cuando la podés ver y si querés yo te acompaño. En el próximo capítulo de Rica, famosa, latina... Yo no le voy a ir a arruinar la fiesta a una señora que no conozco. A que ella exponga con sus pandilleras al lado porque sola el culo se le hace así. ¿Cómo va? ¿La Lucy? A ver otra vez. Agárate, Gua Santa. Una sorpresa, persona. ¿Dijiste a mí? Sí. ¿Cómo me dijiste a mí? Discúlpame. No, no, no. Ya. ¿En qué momento? Tú, tú, p***, déjame decirle con el p*** el chíper a la calle, ¿eh? ¡A la comida! ¡Aquí! 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 ¡Gracias!